Soy socio de la PDC porque somos una compañía de danza profesional. Las ventajas que he obtenido, sobre todo, fue un asesoramiento que hicimos para una web que llamamos, la web de Break de España, de Viboying, que queríamos crear una federación, no sabíamos exactamente que crease una federación, una asociación profesional, y gracias a la PDC nos dieron exactamente las claves para poder crear lo que deseamos, y en ello estamos en progreso, para estrenarlo en el próximo 2015. Todos los fines de semana voy al Mercado de la Flor, a todos los teatros, y por un precio súper asequible, y más para los tiempos que estamos, puedo ver todo lo que me interesa. Luego, para el tema fisioterapeutas, he estado un año con una lesión de espalda y he podido acceder a uno de los mejores fisioterapeutas aquí especializados en danza, y ahora ya estoy perfecto. A través de la página de la PDC hay un directorio de artistas, no solamente de profesores, sino de todo organizadores, etcétera, etcétera, y, por ejemplo, a través del directorio a mí me contactaron unas chicas de Rusia que están organizando un evento aquí todos los años de bailes, bueno, diferentes bailes, música, etcétera, etcétera, y me contactaron para un curro así de jurado. Hice la formación en Barium y continúo, y con el APC tengo, bueno, las clases súper rentables, puedo además ir a clases sueltas, que eso también es una gran ventaja. Gracias por ver el video.